Un extraño virus se está expandiendo. La aparición de un caso de la viruela del mono desde el pasado 7 de mayo en Europa, encendió las alarmas y en los últimos días los casos empiezan a aparecer en el norte de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ha pedido el rastreo de los casos sospechosos afectados por el virus de la viruela del mono. Hasta el momento se han confirmado 2 en Bélgica y Canadá, 11 casos en Reino Unido, 23 en Portugal y al menos 30 personas sospechosas en España. Mientras Australia, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos cuentan con solo un caso. La viruela es una enfermedad que se consideraba erradicada desde hace 42 años. Fue una plaga que asoló a la humanidad durante varios milenios. Se estima que tan solo en el siglo XX acabó con la vida de alrededor de 300 millones de personas. Pero, ¿qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una zoonosis, o sea, aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, de tipo selvática, con infecciones humanas incidentales. Generalmente ocurren esporádicamente en las sórtanas boscosas, digamos, de África Central y Occidental. La viruela del mono fue detectada por primera vez en 1958 en simios utilizados para realizar pruebas de laboratorio. Las investigaciones posteriores encontraron que otros animales también portaban este virus, como conejos y principalmente roedores, como ardillas, ratas y ratones, a los que se considera el principal reservorio del virus. Sin embargo, la infección de un humano por este virus no fue descrita hasta unos años después. En 1970, se reportaron brotes esporádicos en 10 países africanos. La tasa de letalidad de los distintos brotes de los que se tiene conocimiento desde 1970 se sitúa entre el 1 y el 11%, teniendo como víctimas fundamentalmente a niños de corta edad. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, dolor muscular y apatía general. Se manifiesta con erupción postulosa y es una enfermedad sistémica que puede variar desde una forma leve, con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, lesiones cutáneas leves o graves, hasta una enfermedad más grave e incluso la muerte. La infección suele desaparecer por sí sola y dura entre dos y cuatro semanas. La mayoría de los casos son leves, a veces parecidos a la varicela. En la actualidad, no existe vacuna para este virus ni ningún tratamiento específico más allá de aquellos para aliviar los síntomas. Sin embargo, se sabe que la vacunación contra la viruela humana se puede usar tanto antes como después de la exposición y es hasta un 85% efectiva para prevenir la viruela del simio según la OMS. Hasta la fecha, el personal científico de salud continúa trabajando para detener la propagación de este virus letal y peligroso para la humanidad. ¡Suscríbete al canal!